Miren, ya me medí el rojo y me medí este en la tela. Y esta me gustaría regalársela a la novia de Junior. Esta está bonita para... ¿Para cómo se llama? Para el otro es Positions. Me gusta esta. Estos leggings se ven bonitos. Amiga, amigas, buenos días. ¿Qué tal? Miren, ando maquillada y todo, pero en Burlington. Desarreglado el cabello. Vine a comprar los regalos de Junior a Burlington. Miren qué bonito se ve. De aquí. Pero bueno, bienvenida. Les quiero enseñar. Vamos a ver qué vamos a comprar. Pero les quiero comprar como un suéter a Junior para Navidad. Pero bienvenidas. Allá anda el Tolly. Tolly, hola. Amigas, estamos en la sección de las tazas y hay variedad y bien bonitas. Ya me gustaron tres. Miren esta. Para mi mami. La mejor mamá del mundo. Está muy bonita. Trae un corazón. Está bonito el color. Y esta me gustaría regalársela a la novia de Junior. Be happy, be bright, be you. Está muy bonito el color. Oh, ¿también esa? No, pero no. Oh, no, pero ya no son esposos con Junior. Y esa está bonita también. Esa está bonita para... Para, ¿cómo se llama? Para el otro esposo de Junior. Está bonita, ¿verdad? Esa también, miren, qué bonito. Esposa, mamá. Y... Patrona. Anita, no hay la A. Yo quería una taza que trae... Pues, que trajera la A o otro tipo de taza. Pero vamos a ver. Yo creo que esta está bien. Voy a continuar viendo. Y miren lo que trae. Miren, miren lo que trae. Trae esto. Es tan bonita. Vamos a ver. Ya escogí esos tres. Miren esos tres. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No sé, niña. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. 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 Miren, está bien bonito. ¿Qué? El Toli. Amigas, le compré la... La tacita a Anita y a mi mami. Me compré un vestidito. El Toli ya está que... Quiere ir al baño, pero acá abajo están los baños. No, pues con este... Chévere. Chévere, chévere. Miren, vamos a adentrar a Ross. Allá viene el Toli. Voy a dejar las tazas al carro. Vamos a adentrar aquí. Porque no encontré nada para Junior. Vamos a ver qué tal aquí. Miren, estoy en la sección de los suéteres. Y me gustó este para mi mami. ¿Cuánto va? $13.99. Miren qué bonito se ve. Y me gusta de atrás porque se ve como bien... Pues femenino y coquetón y bonito. O sea, todos estos suéteres de aquí. Y me gustó este. Yo creo que sí. Sí, eso le voy a dar a mi mami. Se ve calentito, pero no así. Pero está suavecito y calentito. Miren, ahí está el Toli chismeando. Con medio mundo habla. Bueno, amiga. Voy a seguir viendo los suéteres. Se pone a hablar él. Oh, miren. Acá hay otro similar. Está bonito también. Oh, ese está bonito. Está bien bonito. ¿Cuánto vale este? $16.99. Oh, my God. Miren qué bonito está. Para mí. Este para mí. Se ve bonito. Miren, estoy en la sección de la licra. Y me gusta esta. Estos leggings se ven bonitos. No me gusta el color. Son color... Me pongo allá, o. Color mostaza amarillo. No se ven bien. Pero para... No sé. Me voy a medir. Bueno, me voy a medir el suéter este. Y no sé si medirme este. Miren esta camisa. Uy. Pues que le he caído a ella. Amigas. Miren esta camisa. Miren qué bonita. Para comprar el estreno de Navidad. Está abierta de acá. Turtleneck. Y está en especial. Más que todo. Miren. Chévere. $10.99. Y tiene su cuello aquí. Me lo voy a medir. Me lo voy a medir. Ya tengo aquí. Me voy a medir ese suéter. Y este. A ver cuál me convence de los dos. ¿Qué tal? Está bien, ¿no? Está bonito. Miren, ya me medí el rojo. Y me medí este. La tela de este no me gusta. No me convence. Y el. ¿Cómo se puede decir? El cuello de este tampoco. Está muy grueso. Muy exagerado. Y no me gusta como. Está bonito porque es v-neck. Y esta. Creo que la voy a llevar a mi mami. Pero estoy, miren. Estoy indecisa. Las colgué así para decidir. Vamos a ver qué tal. No te preocupes. Puedo venir con ti. ¿Cómo estás? Miren. Bien. Lo voy a llevar a mi mami. Y me voy a llevar este. Pero no me lo quiero medir aquí. Este legging. Se ve bien bonito. Pero el color no. Pero con suéter negro o blanco. Se va a ver bonito. Y ya. Bueno, no me preocupo. Porque ya llevo el regalo de mi mami. Pero les digo. El de Juna no lo encontré otra vez. Vamos a ver a dónde vamos a ir. Pero chévere. Miren. Álvaro vino a comprar un material a Home Depot. Y me vine para aquí. Mientras él está viendo el material. Miren qué bonitas. Las rojas. Y miren cómo está de lleno. Ya casi invierno. Eso está bella. Miren qué bonita. Trae rojas. Y blancas. Están bonitas. Están bonitas. Seis dólares. Está lleno. Miren las de arriba. Las colgares están bien hermosas. Están bien. Están bonitas. Están bonitas. Tienen variedad de arbolitos. De navidad. Varen 59 naturales. Son naturales. Y abajo dice Merry Christmas. Son bonitas. Después se puede. Me imagino que se puede quedar ahí como planta. Bueno. Me voy a meter. Miren qué bonitas están estas. Se llaman lengua de suegra. Es lo que yo sé. Lengua de suegra. Y supuestamente es buena para tenerla en la casa. Ayuda a purificar y a limpiar. Salimos de Home Depot y vamos a adentrar. Creo que aquí sí le voy a encontrar un suéter a Junior. En Old Navy. Pero se vino el frío. Todo el día se ha hecho frío. Pero ahorita se vino como el viento. Y miren qué bonito. Se es bonito. Bueno agarrémosle un suéter a Junior. Al Junior. Acá estamos. Miren. Vamos a ver. Amigas vine a Marshalls. A buscar si encuentro un suéter. Estoy en Marshalls. Bueno estamos en Marshalls. Porque vine a ver si encontraba un suéter para Junior. Para Navidad. Y miren. Me doy la sorpresa que todo está. Del día de acción. Del día de acción. De gracia. De Valentine. Miren esas almohadas. Qué precioso. Ustedes saben que a mí me fascina. El día del amor y la amistad. Miren qué bello. Tienen dos líneas. Esa también. Me llama la atención esto. Una sopita o pastel. Bonito. Mi amor. Está bonita esta. Mmm. También esta de corazón. Pero el día del no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!